Ya estamos listos. Maestro, ¿ya está usted listo? Sí, listo. Perfecto. Muy bien. Entonces, creo que es buena hora para comenzar. Son las 5.31 y, pues, bueno. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Barajas. Bienvenidos a este pequeño curso. Este, les comento, nosotros somos Erden Life University. Somos una universidad dedicada aquí en la Riviera Maya. Y buscamos fomentar la co-creación y colaboración en proyectos de impacto. El día de hoy vamos a tener, este, una presentación de un modelo de negocios innovadores y sustentables mediante un esquema de CAMBA. En él vamos a conocer el modelo de negocios con la metodología CAMBA. Y que en seis sencillos bloques se puede gestionar estratégicamente el funcionamiento y eficiencia de una empresa. Para poder tocar este tema vamos a tener al maestro Eduardo Mendoza. Él es coordinador de innovación en el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, director de atención a emprendedores y pymes en el Instituto Jaliciense del Emprendedor y coordinador de proyectos en la Secretaría de Desarrollo Económico en Jalisco. Les comento un par de indicaciones. Por favor, les pedimos mantener el micrófono cerrado. En todo caso de que tengan alguna duda o gusten comentar algo, por favor háganlo en el chat. Terminando de presentar el tema vamos a dar un pequeño espacio para poder atender dudas. Y en todo caso de que se dé la oportunidad, leer algunos contos comentarios. Maestro, ¿podemos proceder con usted? Claro, Diana. Muchas gracias por la introducción. Y ahorita quiero aclararles que ya no formo parte del gobierno del Estado. Estoy en la iniciativa privada en una marca que seguramente ustedes conocen. Es una marca tequilera, se llama Tequila Don Ramón. Estoy encargado de la expansión del modelo de negocios de franquicias. Afortunadamente veo que esto está creciendo, esto que estamos haciendo. Y como antecedente, cuando tuve la oportunidad de estar en el gobierno del Estado, fuimos de los primeros estados que aprovechamos esta metodología que hoy les voy a presentar. Esta metodología se llama Business Model Canvas. Hay un libro que se llama Business Model Generation, que es de Alexander Osterwalder. Esto suple al plan de negocios. El plan de negocios tradicional, que a veces es tardado, a veces es muy engorroso, es muy complicado. Y lo suple de tal manera que las universidades alrededor del mundo lo empiezan a apropiar. Empiezan a darle mucha importancia al uso de esta herramienta, porque en nueve sencillos bloques tenemos una idea de negocio con todas las de la ley. Y bueno, quisiera por favor que me ayudaran a decirme a qué se dedican actualmente. Eso es lo primerito en este curso. Quisiera verlos, quisiera ver su expresión. Si los veo que bostezan, pues es señal que no está funcionando esta charla. Pero bien, la verdad es que van a aprender muchísimo. Este es un curso, digo, cuando he dado talleres en los diplomados en la Universidad de Guadalajara, hay una buena evaluación de este modelo, de esta impartición. Así que les aseguro, les garantizo que con esto en una hora vamos a aprender sobre modelos de negocios para que ustedes los apliquen en su vida diaria también, que comprendan otros negocios y que desarrollen el suyo propio. Me gustaría que me dijeran un poquito de su perfil, por favor, ahí en el chat. Sobre todo para enfocar la información que yo les doy y si hay algo que les pueda servir desde la experiencia, sin bronca, ahí les explico, ¿no? Les explico y lo desarrollamos. Si tienen una duda, por favor, en cualquier momento pueden interrumpirme, abrir su micrófono. No sé, Diana, si tú les puedes dar acceso a que abran el micrófono en su momento, que lo tengan libre y adelante. Somos 18 personas y bien, comenzamos. Diana, no sé si tengo el host para compartir o tienes la presentación. ¿Tú me dices? Dime un minuto y le damos el host para que pueda usted compartir. Ok. Listo, listo, listo. Sí. Entonces, voy a compartir esta presentación que es muy pequeñita. Son 20 láminas. Bien, si veo algo, si vemos algo ahí en el chat, pues adelante, ¿no? Un segundo. Listo. Bien, como les decía, el Canvas, el Canvas se hizo para explicar cómo una organización crea, desarrolla y captura valor. Es diferente cada uno de estos conceptos. Hay compañías que crean, pero no desarrollan y capturan valor. Esa es una falla que existe en los negocios. Tenemos por estadística que el 80% de los negocios que se crean fallecen en los dos años siguientes. Es un problemón a nivel ecosistema. En México, en donde estamos acostumbrados a emprender después de los 35, pues imagínense, ¿no? Emprendemos con mucho miedo, emprendemos con angustia y creamos negocios muy sencillos que a veces no dan valor agregado. Hay negocios de última generación que tratan de tener sentido social. Eso es muy importante. Y esos negocios necesitan ustedes tener estas características. Crear, desarrollar y capturar valor. Si crean y desarrollan, pero no lo capturan, la gente se les va a estar yendo, ¿no? Si ustedes contagian a una persona para que haga negocio con ustedes y no le dan los incentivos suficientes, esta persona se les va a ir. El Business Model Canvas les ayuda a que en nueve pasos ustedes desarrollen su modelo de negocios y en cada uno de los bloques, que además es cambiante, ustedes puedan irle anexando cositas o quitándole cositas para hacer modelos de negocio ligeros, ¿no? Bien, esto es, este es el lienzo Canvas. Este, si quieren tomarle captura de pantalla o buscarlo ahí en internet, en todos lados está. Quisiera saber también, Diana, si alguno de ustedes ya conoció la metodología. Si no la conocían, pues les voy a explicar muy, muy a detalle sobre el modelito, ¿va? Pero bien, este modelo en estos nueve pasos resume un negocio o una empresa. Iniciamos, todos pensaríamos que iniciamos desde la parte central que se llama Value Proposition, es propuesta de valor, es un error. Por favor, el Business Model Canvas inicia de la parte derecha con el segmento de los clientes. Eso quiere decir que primero hay que saber a quién le vamos a vender, que encontrar una propuesta de valor. ¿Por qué? Porque muchas veces nos enfocamos en lo que nosotros queremos y queremos que el mercado se adecue a nosotros. Y ese es un error muy grande, ¿no? Hay que ver necesidades en el mercado y basados en esas necesidades, trabajar el modelo, el modelo de negocios. Es lo verdaderamente importante, ¿no? Bien, continúo. Perdón, se quitó la... Bien, son estos nueve bloques de construcción. Iniciamos con el bloque de clientes. ¿Por qué este bloque define los diferentes grupos de personas a los que hay que impactar, a los que hay que alcanzar? Podemos agruparlos, podemos segmentarlos. Les voy a poner un ejemplo. Abajo en color anaranjado dice mercados masivos, nichos de mercado, segmentos específicos, segmentos diversificados. ¿A qué me refiero con esto? A que, por ejemplo, ustedes pueden decir que van a vender trajes de baño. Este es el caso de Paola Núñez, que creó la marca Blender Swimmingwear, aquí en la Universidad de Guadalajara. Es una chavita que ya está ahorita hasta en la política. La chavita dijo que quería crear trajes de baño, pero estaba angustiada porque no sabía quién vendérselos, ¿no? Entonces ya tenía una propuesta, ya tenía una propuesta, no era una propuesta de valor. Y colaboramos con el Canvas para que la chavita encontrara su mercado, su segmento específico. Entonces ella me dice que dentro de esta idea que tenía, se lanzó una vez a un centro comercial y se metió a algunas tiendas, que es una que se llama Oysho, otra que se llama Quicksilver, y que veía puros trajes de baño para gente flaquita, ¿no? Entonces su mamá estaba angustiada porque se iba a ir a la playa con ella y estaba un poquito con kilos de más. Entonces ahí Paola como que por providencia divina encontró que un buen segmento sería trajes de baño para personas con tallas extra o tallas diferentes, ¿no? Que no sea para modelos de Victoria's Secret. Entonces, ¿qué creen? Pues se empezó a segmentar el mercado y encontró, ¿no? Su primera duda era, o su primera inquietud era, quiero hacer trajes de baño y hacemos como una cuchilla, ¿no? Como un embudo. Crear trajes de baño, pues tú puedes decir, no, pues trajes de baño hay para hombres, para mujeres, hay para animal, para perros. Entonces es muy amplio el mercado. Así que lo que le pedí es que primero analizara para quién, ¿no? Entonces encontró que era trajes de baño para mujeres, pero le pregunté, a ver, pero mujeres hay de muchas, de mucho tipo de mujeres, ¿no? Entonces segmentalo un poquito más. Entonces ella dijo, bueno, para mujeres de tallas extra y empezó a hacer esto. Entonces nadie, nadie vende o muy poca gente vende o ofrece trajes de baño tallas extra o tallas diferentes, ¿no? Para cuerpos no tradicionales. Entonces esta chava lo hizo, le ha ido muy bien, ahí está en redes sociales y ese es un ejemplo de cómo se segmenta el mercado. Por ejemplo, podemos hablar de marcas de ropa que son muy exclusivas y esas marcas de ropa no pretenden que se vende en un nicho de mercado bajo, ¿no? Esas marcas de ropa van a la exclusividad. Ellos saben que es un segmento específico de ultralujo a lo mejor. Podemos hablar de una marca que se llama Hugo Boss, que es muy cara, original, es muy cara. Digo, la podemos encontrar en los tiendis, pero el segmento al que va dirigida la marca es muy, muy, muy específico. Y bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, pero digo, ustedes háganse una pregunta. ¿Para quién estamos creando valor? ¿O a quién le resolvemos un problema? ¿O a quién le resolvemos una necesidad? Si estamos hablando de negocios ecológicos, estoy seguro que creamos valor para el mismo sistema, para el mundo, para el planeta. No obstante, tenemos que ver quién lo va a comprar, quién va a comprar ese servicio o ese producto, que además de que ayuda al planeta, al medio ambiente, pues nos da ganar mucha lana, ¿no? Lo que tienen que pensar ustedes es en sí, en crear valor, crear, mantener, crear, generar, desarrollar y mantener el valor y mantener también lana. Eso es lo importante, eso es muy, muy importante, ¿no? Si no hay preguntas en el chat, Diana, tú me vas avisando porque estoy viendo la presentación, ¿va? Ya lo voy avisando, maestro. Ok, gracias. Luego, dice segmento, perdón, propuesta de valor, describe el set de productos y o servicios que crean valor para un segmento específico de clientes. Entonces, si juntan el bloque uno con el bloque dos, van a ser maravillas porque no pueden ir separados, ¿no? Hay gente que le encanta la exclusividad, que le encanta, no, pero hay que enfocar una propuesta de valor según lo que el cliente necesite. Les voy a poner un ejemplo que me gusta mucho, que se llama Little Cesar Pizza, que ha crecido mucho en el país. Entonces, imagino que ya todos lo conocen. Si hace 15 años a mí me hubieran dicho, o hace 20 años me hubieran dicho que me hubieran invitado a invertir a una pizzería que no tiene motos, yo la verdad los hubiera mandado por un tubo. Estos cuates se animaron y le pegaron tanto, digo, al menos aquí en Guadalajara está la gente loca, la gente, siempre ves un Little Cesar lleno. No tienen motos, ahora ya les ayuda Rappi y Didi y Uber Eats, pero la verdad es que cumplen esta, para explicar el segundo bloque, cumplen perfectamente con esa condición, ¿no? Número uno, ven acá abajo el precio, la novedad, la conveniencia. Normalmente la propuesta de valor se tiene que armar para identificando cómo los clientes viven su vida, cómo el cliente o el segmento de cliente vive su vida. Si te queda fácil, si te queda rápido, si te queda agradable, pues lo compras, ¿no? Es el caso también de Amazon, que hay por ahí algo que se llama, Amazon de por sí es un segmento muy padre, un producto muy padre o servicio muy bueno, pero hay una cosita que le llaman Amazon Prime, que te da mucha exclusividad, esa es una propuesta de valor y que dice, órale, yo no soy igual que todos los demás, yo tengo Prime y el Prime me cuesta a mí una anualidad, pero me llegan los productos al día siguiente. ¿Y cómo le hace Amazon para que lleguen todos los productos al día siguiente? Pues imagínense, ¿no? ¿Qué hay detrás de ello? Pero bueno, regreso al tema del hilo César Pizza. La propuesta de valor es que se adecúan a la necesidad de la gente. Imagínense ustedes que están, que están cansados, salen del trabajo cansados, que lo único que quieren es llegar a su casa, que no tienen nada de cenar, ni frijoles tienen en su casa, y eso es triste, no tener frijoles en su casa. Entonces, la señora o el señor que sabe que va a tener a sus hijos ahí, que tienen hambre, pues llega al hilo César Pizza porque está siempre bien ubicado, pide la clásica de pepperoni, se lleva, compra una Coca-Cola de dos litros, llega a su casa y se convierte en el rey de la casa, el rey del hogar, porque les llevó la cena, está bueno, está barato, el señor no gastó, su esposa no se desgastó haciendo de cenar, normalmente ese es el rol, y le queda al fregadazo, ¿no? Entonces el señor cumple su necesidad y se vuelve, se vuelve cliente del hilo César Pizza por tener, porque este segmento de mercado así es, porque el hilo César Pizza lo estudió, sabe que la gente está cansada, sabe que la gente quiere comida rápido y cercana y cumple el propósito, ¿no? Entonces aquí vemos un segmento de clientes que necesita esa rapidez, no necesita exclusividad, pues le ofrecen un producto bien diseñado, una propuesta de valor que le ayuda a resolver muchas broncas, accesibilidad, etcétera, y se completa, ¿no? Se completan estos dos bloques con esa propuesta de valor, pero así pueden encontrar ustedes muchísimas marcas que les pueden dar un valor agregado. No sé, Diana, dime alguna marca que conozcas y le damos, explicamos su propuesta de valor, la que se te ocurra. Un ejemplo muy claro creo que sería Starbucks, ¿no? Starbucks que ya es muy trillado, Starbucks no vende café, Starbucks lo que vende es la experiencia, ¿no? Que tú entras y te sientes como en una casa así, padre, ¿no? Y huele a café y estás tranquilo y se ve fresa el asunto, entonces si te vas a tomar una selfie, pues luces bien con tu Starbucks en un ambiente relajado, esa es la propuesta de valor. La verdad el café es mucho mejor, es mucho más bueno en un cafecito de la esquina, en un cafecito sencillo en la sierra, en Chiapas, en Veracruz, acá en Jalisco también, por el área de Talpa Mascota que el mismo Starbucks. Lo que pasa es que la estrategia de mercadotecnia los hace llevar a las nubes a un producto, ¿no? Eso también es muy importante. Bien, si alguien más quiere comentar o quiere que le ayudemos a definir su propuesta de valor, adelante, nada más levante la mano o comente ahí en el chat y lo desarrollamos. De verdad, ¿va? Muy bien, seguimos entonces. El número tres del Canvas se llama Canales. Ah, ok. Miriam, abre tu micrófono y adelante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo, bueno, estoy en Playa del Carmen. Yo tengo una empresa de productos orgánicos, naturales, artesanales y gourmets. Así nos describimos y básicamente lo que elaboramos son untables, sin azúcar, sin conservadores. Entonces, elaboramos mantequillas de maní, de almendra, mermeladas, todo sin azúcar, sin conservadores, muy de manera artesanal. Y, bueno, pues eso es básicamente lo que hacemos. También tenemos una... Trabajamos con diferentes productores de aquí de Playa y como, pues, nuestro paso por diferentes eventos, mercados, ferias, todo eso a lo largo de varios años, nos ha permitido, pues, que la gente nos vaya conociendo y hemos ido incorporando más productos, pero que no elaboramos nosotros, pero distribuimos o ayudamos a otros productores a llegar a más mercado, ¿no? Pero, básicamente, lo que nosotros elaboramos es eso, las mantequillas, las marmeladas. Tenemos unas mezclas de miel con cúrcuma, miel con jengibre. Y, bueno, pues, eso es lo que me gustaría desarrollar más, este concepto. Bien, de por sí, gracias, Miriam. De por sí, esos productos desde hace 10 años han sido... Y desde antes, pues, lo que pasa es que ahorita por las redes sociales ya quiere uno ser más healthy, más... O sea, respetar más el medio ambiente y todo, ¿no? Aquí lo importante, y sé que hay gente, sobre todo los extranjeros, que cuidan esos aspectos en su alimentación, en su cuidado, que buscan lo orgánico. No estamos tan desarrollados como Estados Unidos para este tema. Hay un mercado todavía enorme para el asunto. Imagino que el mayor porcentaje de clientes que tienes es extranjeros, ¿no? Sí, definitivamente sí. Y en temporadas altas, cuando mejor nos va, el producto, tanto en tiendas, en puntos de venta, que tenemos nuestros productos como... Bueno, cuando antes podía, mercadillos y esto, pues, también eran básicamente nuestros principales clientes. En esta época de más o menos noviembre, cuando empieza el frío en Canadá, Estados Unidos, que es cuando mayormente hay más turistas acá, ajá. Y, bueno, no están por una semana. Normalmente se quedan... Tres meses. Dos o tres meses, sí, exacto. Sí, sí, sí. Entonces es justo cuando, cuando, pues, vemos que hay una mayor rotación de nuestro producto y demanda. Ok. ¿Buscas entrar en el mercado nacional? Te voy a platicar un caso muy padre que vivimos aquí en Guadalajara. Se llamaba Tacos La Chosa. Se llamaban porque ya no he ido a visitarlos. No sé si todavía están. Pero fíjate que el concepto era muy padre porque ellos pretendían con tacos enseñarle a degustar a la gente la carne de conejo, la carne de venado, cosas así muy exóticas, muy raras. Pero para enseñarle a la gente y enseñarles a degustar la carne con el vino, pero a través de los tacos. Entonces su mercado, siempre los extranjeros los buscaban mucho y ellos como hipoteca social tenían que la gente de escasos recursos tuvieran acceso a una buena cata de vino con carne en taco y que la gente se acostumbrara, los mexicanos. Entonces les funcionó muy bien. Ahí veíamos a muchos godines que querían, digo, no pueden ir a lo mejor, un godino puede ir a un restaurante a gastarse 600, 700 pesos, mil pesos la noche para ir a probar una codorniz o un conejo, algo así. Entonces con unos tacos que le cuestan 20 pesos el taco más el vino tinto, con 100 pesos conoces, te gustas, aprendes y le funcionó a este cuate, es increíble. Entonces ya su mercado fue cambiando y se fue equilibrando, lo buscaban sí muchos extranjeros, pero fue cambiando esa proporción y muchos mexicanos también lo compraron. Entonces lo recomendable aquí es que tú con tu propuesta de valor, que ya la tienes identificada, es que utilices la publicidad a tu favor, a lo mejor pautas, a lo mejor pautas en redes sociales, pero que le digas al mercado que no tiene acceso por lo que gana, a lo mejor por lo que percibe, a que hagas una línea de productos barata, no barata o, bueno, no barata, accesible. Eso funciona, aunque no les bajes tanto el precio, pero sí que digas, esta es una línea específica para mexicanos y hay un ejemplo también en España, cuando tú vas al supermercado al día, al Mercadona, tú vas al súper y encuentras dos marcas de pasta, encuentras la marca, una marca del supermercado, una marca Mercadona y otra marca reconocida a nivel Italia, a nivel España y volteas el empaque y ¿qué crees? Es lo mismo, la hace la misma compañía, nada más que por el empaque cuesta carísimo. Entonces, lo que yo te recomiendo aquí en Propuesta de Valor es que tengas el empaque, aunque sea el mismo producto, que tengas el empaque para el extranjero y que tengas el empaque para el mexicano, para hacerlo accesible y verás, y digo, me lo comentas después, verás que el mexicano se va acercando más, a veces no lo creemos, pero sí influye el hecho de tener dos etiquetas en un mismo producto, ¿no? Se mueve distinto y puedes crear la afición en el mexicano para que te compre esos productos y que todo el año no le batalles tanto. Yo sé que no te va mal, pero a lo mejor te puede ir mejor si acercas a los que todavía creemos que un producto gourmet, que un producto orgánico es caro, ¿no? ¿Cómo ves, Miriam? Sí, de hecho, tengo justo esa opción, pero yo he estado haciendo como mucha labor de tratar de, bueno, de ofrecer, ofrezco a la misma alternativa, al mismo producto, a la misma calidad, todo, todo exactamente, pero en envase reciclado, como venta granel del producto. Sí, sí. Entonces eso, eso hace que, obviamente, si durante esta cuarentena, la verdad es que no me puedo quejar, nos fue muy bien y justo con esa presentación, ¿no? Este, de mantequillas de cacahuate, que era lo que más me prendían, a granel por medio kilo por kilo y la gente, la verdad es que sí, como que va agarrando la onda de, pues no importa que sea frasco reciclado, a veces ellos me lo daban o muchos amigos o clientes me los donan, yo los lavo, los esterilizo, todo el proceso de tenerlos limpios de nuevo y de poderlos rehusar. Entonces, eso ayuda a disminuir el costo definitivamente y está la opción para la gente que, pues, a lo mejor no es una sola persona la que la consume en la familia, sino son cinco y, pues, es mejor comprar por al menos medio kilo. Las rinde más. Y eso ha funcionado bastante. Lo que justo también me di cuenta es que durante este tiempo en cuarentena surgieron muchos, muchos emprendimientos, ¿no? Y surgieron exactamente lo mismo. Entonces, este, entonces ya de repente llego a las tiendas, a las tiendas donde yo regularmente tengo mis productos desde hace muchos años y ya me encuentro con una marca nueva, con otra y, bueno, pues, obviamente sé que tengo mis clientes, pero, bueno, como quiera son como distractores, ¿no? Este, ¿de fin? ¿Sí? No, 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 no. Sí, pues eso. Perdón, maestro. Lo molesto si podría regresar al punto uno. Lo están solicitando aquí al chat. Nada más cambiar la diapositiva en el punto uno. Muchas gracias. Sí, bloque uno de los clientes. Lo estamos, estamos mezclando ahorita clientes y propuesta de valor para resolver la pregunta de Miriam. En el número dos, la propuesta de valor, pues, nos da, puede ser la propuesta de valor por precio, por novedad, por desempeño. Aquí, Miriam, te recomiendo que si ya está posicionada tu marca, de repente le metas una novedad, ¿no? Luego, si quieres, Diana, me contactas con ella porque desde acá, acá en Tequila Don Ramón hacemos inulina, inulina de agave, es orgánica, creo que puede interesar a un muy buen mercado por allá y jarabe de agave. Jarabe de agave, acá en Jalisco, fuimos pioneros a nivel mundial del jarabe de agave y la verdad es que al canadiense, al estadounidense, al europeo, le encanta para los test no estar mezclando ahí el azúcar porque ya ves que en frío no se disuelve, entonces el jarabe de agave está chula por acá. También puedes, pueden ver que su propuesta de valor a veces es por desempeño, puede ser por velocidad de servicio, analízalo, Miriam, desde tu perspectiva, la customización o la personalización nos ha funcionado muchísimo aquí en la marca porque nosotros vendemos botellas de tequila personalizadas a cualquier parte de la república, entonces hicimos una alianza con Swarovski y de tener botellas de 100 pesos a tener botellas de 7500 pesos hay un rango tremendo, entonces las de Swarovski uno pensaría nadie va a comprar una botella de 7500 pesos que trae unos aretes y un pendiente de Swarovski originales y la verdad es que se venden súper bien, ya entramos a Estados Unidos y esa propuesta de valor de ponerle los aretes y el pendiente a la méndiga botella olvídate, se ha hecho como miel, la gente la busca, la busca, la busca, si no la compra el marido la compra la esposa es el efecto huevo kinder que cuando yo lo compraba o mi papá lo compraba por el juguete para mí y yo no pelaba el chocolate, entonces es ese mismo sentimiento cuando uno está viejo y en datos reducción de costos, reducción de riesgos, también hay propuesta de valor por la accesibilidad, por la excelencia y la experiencia del consumidor, denles experiencia a sus consumidores, eso es lo que buscan, grábeles un video a su consumidor, súbanlo a TikTok, súbanlo a Facebook, súbanlo a Instagram, eso es lo que le da el plus cuando alguien te compra y le grabas un TikTok o una historia de Instagram o lo subes a tu Facebook se siente bien, entonces aprovechen eso eso que les digo, luego número tres, los canales, los canales, perdón, se cambió, los canales, para entregarle su propuesta de valor aquí, todos los clientes sufren estas etapas que están abajo en anaranjado, dice arriba, ¿cómo se entrega la propuesta de valor al cliente? bueno, hay una primera etapa que se llama reconocimiento, es cuando tú te estás publicitando y la gente no te conoce, luego sigue una etapa de evaluación del cliente, el cliente dice, híjole, pues tengo unas hojuelas de maíz que se llaman azucaritas, que tienen un tingo de azúcar, que sé que es pura harina de maíz, que está muy procesado, y tengo esta otra nueva de Miriam que me ofrece hojuelas de coco que es orgánico, y el mando que va a comprar, según su conciencia es lo que compra, luego cuando el cliente compra el producto, cuando el cliente compra el producto, entendemos que ya lo aceptó, luego, ¿cómo se entrega el producto? ¿en qué empaque? ¿por qué medio? y luego la postventa, hay productos que sí permiten hacer postventa, todos, yo estoy seguro que todos los productos y los servicios les puedes hacer una postventa mediante una encuesta que les mandes a redes sociales o que le hagas presencial, porque encuentras cada cosa tan interesante que te puede ayudar a mejorarlo, los canales pueden ser propios, es decir, tú puedes agarrar tu carrito y lanzarte a distribuir, pueden ser subcontratados, acuérdense que hay paqueterías que cubren a nivel nacional el territorio mexicano y a nivel internacional, paqueterías que son mexicanas, por ejemplo, Paquete Express, nosotros trabajamos con Paquete Express, está Tres Guerras, está Castores, está Julián de Obregón que son muy buenos y muy baratos, no se vayan con la finta de DHL, Estafeta, FedEx y UPS porque les va a salir una lana, a lo mejor a veces es seguro pero no crean que cuidan tanto, nosotros hemos tenido una muy buena experiencia con Tres Guerras, cuando mandamos botellas a la república se nos quebra el .0001% de los envíos, entonces no es nada, 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 pueden ser los canales directos e indirectos, directos es cuando ustedes van al cliente, cuando ustedes le hablan al cliente o indirectos como es que les hable el Facebook, aunque ustedes piensen que es su, no, es a través de Facebook, pueden tener una fuerza de ventas, es decir, un grupo de gente que les ayude a colocar el producto, se parece mucho a la distribución, pueden tener ventas en línea, esto es a fuerzas, en este tema de la pandemia, si no, Amazon creció tremendamente, Mercado Libre creció tremendamente, Facebook también aumentó su valor, es increíble cómo el esquema de tiendas propias o tiendas físicas se ha ido acabando, han tronado muchas a nivel internacional y a veces entonces el no se recuerda, define cómo le llegan al cliente, este es muy importante, se llama bloque de fidelización, cómo ustedes se casan o sus clientes se casan con ustedes, si ustedes entregan un servicio o un producto jodido, la verdad es que la gente no les va a tener aprecio y X, es como una tienda de abarrotes que puedes no le tienes fidelidad a una tienda de abarrotes más que porque está en la esquina de tu casa, no obstante si ustedes si hubiera una diferencia en las tiendas de abarrotes de cómo los atienden y todo, no importa caminar dos, tres cuadras más porque a lo mejor el tendero está contento y les da pilón y está sonriente, prefieren ir a esa tienda que a una tienda donde hay una persona gruñona que no los quiere atender, qué tipo de vínculo creamos con el cliente, hasta qué grado se quieren casar con el cliente, puede ser por medio de una asistencia individual que uno de sus ejecutivos o su fuerza de ventas atienda a un cliente final que esté asignado a él, puede ser que en todos los casos tengan una asistencia personalizada que vayan y los busquen, los atiendan tipo, tipo, si no te revisa antes tu estatus, tu forma de vida y todo, ¿no? Puede ser autoservicio, también es importante, puede ser a través de comunidades como Harley Davidson, nadie les dijo a los, a los jarleros que iban a tener un grupo de, de, de jarleros, ellos no se llaman motociclistas, ellos son jarleros y ellos lo crearon por la fidelización a la marca, entonces yo, yo me identifico con mi compadre porque es jarlero, no porque tiene una moto, o sea, los demás que tienen moto me vale, yo convivo con mi compadre porque él tiene una Harley y se está dando mucho el caso con los Razer y se va a dar mucho el caso ahora que sale la nueva Bronco de Ford, también se va a dar el caso, ¿no? de la gente que tuvo una Bronco hace años o sus papás o sus tíos o sus abuelos y ahora que regresa la camioneta o otra vez compra la Bronco, ¿no? Entonces es una comunidad, es importante que creen comunidad como lo hace, como lo hace Herbalife, por ejemplo, aunque es un esquema piramidal, pero ya crearon comunidad, es importante, entre ellos están convencidos que venden un productazo, así que esa comunidad les ayuda, imagínense cómo no le ayuda a Harley Davidson, los jarleros se tomen fotos y videos con sus GoPro en sus viajes, ¿no? Automáticamente le están haciendo publicidad a la marca. Una co-creación de productos también es una fidelización cuando ustedes tengan un cliente o un proveedor con el que se quieren casar para crear un producto en conjunto, por ejemplo, aquí nosotros estamos trabajando con una marca de café que está añejando el en barricas de tequila, entonces esa co-creación de productos va a hacer que la gente tanto de esa marca de café como de tequila Don Ramón lo vea como algo espectacular y van a decir yo ya tomé café que está añejado en barricas de tequila, eso está muy padre, ¿no? Y bueno, los servicios automatizados, ya hablando más de páginas de internet, de productos online, lo que puede hacer que ustedes tengan una fidelización con la gente, imagínense ustedes, imagínense señoras que van a una tienda de ropa y voy a ir con un estereotipo, abiertamente lo digo, van a una tienda, cuate muy guapo, muy alto, mamado, y le dice señora, qué bueno que vino, ya nos hacía falta que estuviera aquí, ¿qué anda buscando? Ando buscando un vestido, mire señora, por su tono de piel le caería bien este color azul y pues la señora ahí se empieza a sacar de onda porque ninguna otra tienda la tienden así, mídanselo señora por favor sin compromiso y el cuate este va y agarra tres pares de zapatos y espera la señora para que se mide el vestido, sale la señora con el vestido ya puesto y le pregunta y le dice este chavo, oiga señora se le ve espectacular, ¿quién de estos tres pares de zapatos le serviría? Pase por favor, ahorita le doy las zapatillas, le ofrece un vaso de agua y le hace plática, entonces la señora saca su tarjeta de crédito y le dice toma llévate mi dinero porque me atendiste súper bien, la señora volverá a la tienda seguramente por la atención que le dieron, no va a volver por la ropa, va a volver porque la atendieron bien, ¿no? Y esa es una característica de un negocio triunfador, un negocio al que la gente regresa, atiendan bien a sus clientes, resuélvanle sus dudas, nos pasa mucho acá en el tequila, como lo vendemos personalizado en franquicias a nivel nacional, el franquiciatario tiene muchas dudas, entonces yo hablo con él y le platico después de que habló mi ejecutivo, aunque hablaron ejecutivos y lo atiendo para responderle preguntas o dudas muy específicas y queda contento. Entonces, cuando ya cierra su franquicia, aunque lo haya vendido un ejecutivo de su servidor, me busca y me dice, oye Eduardo, me diste una excelente atención, tengo esta duda y aunque sea muy tonta la duda y aunque el teléfono esté, suene y suene en reuniones y todo, pues siempre hay que contestarle al cliente. Cuando estés allá afuera, cuando no tengas trabajo y se los digo abiertamente, cuando ustedes atienden bien a una persona se ganan amigos, no clientes y los amigos en estas ocasiones tienen que ver con negocio les dan ganar mucho dinero. Yo les digo abiertamente, tenemos franquicetarios allá en Cancún y Playa del Carmen y tenemos en Ciudad Juárez, Chihuahua, yo puedo llegar prácticamente a cualquier estado de la República en los que tenemos presencia y me reciben como su amigo. Entonces, imagínense qué padre se siente, o sea, yo no soy el dueño de la compañía, no soy accionista de la compañía, pero la gente me puede recibir y me recibe por ser Eduardo Mendoza, no por ser Tequila Don Ramón. Así que, ven como su amigo y saben que cualquier necesidad que yo tenga y ellos que tengan con la marca, yo se la resuelvo, ¿no? Muy bien, luego, hay que analizar el flujo de ingresos, esa es una parte muy importante que a veces no la vemos, nos enfocamos tanto en el producto, que se vea bonito el producto, que el producto esté impecable, que sea orgánico, Miriam, pero no nos está siendo costeable, entonces, analicen bien cuánto le sale ese producto y que tengan un buen margen de ganancia. el flujo de ingresos representa la caja en una empresa, es decir, el dinero que se gana por los distintos segmentos de clientes, ustedes tienen que analizar cuánto ingresan o cuánto la gente está dispuesta a pagar en los diferentes canales, ¿no? Puede ser que tengan sus ingresos de venta de bienes tangibles, cualquier producto manufacturado, ¿no? O producto, vendan ese producto por un fee de uso o una, se parece mucho a la renta, el fee de uso, salieron algunos modelos de negocio muy interesantes de seguros de coche que cobran un fee de uso, es decir, no te cobran un mes, te cobran los kilómetros que recorres, eso está muy interesante, ¿no? Si alguien de ustedes tiene un producto o un servicio que se pueda vender así por un fee de uso, es lo más recomendable en temas de economía y de sustentabilidad porque solamente le estás cobrando lo que se desgasta. No, no hay razón para que cobrar de más. Que es lo mismo que rentas por licencias o por comisiones y ahí ustedes tienen que fijar sus precios. Voy a pasar al siguiente y no me quiero tardar aquí salvo que alguien tenga alguna duda. Este es el primer bloque, este bloque es muy creativo, este bloque es más bien del hemisferio del hecho, del hemisferio de lo bonito, lo padre, lo soñador y ahora vamos al bloque que es más de ingeniería, ¿no? Es más de logística. comenzamos con un monito que se ve ahí con una caja de herramientas que está nada más parado. Este bloque se llama recursos clave y describe todos los componentes importantes para que su modelo funcione. En el caso de Miriam, que me gustaría que aportaran más, que me platicaran su modelo de negocios para enfocarme en ustedes, como ya sé qué modelo de negocio tiene Miriam, yo digo que Miriam necesita los productos y los empaques. ¿De dónde consigue Miriam los productos? Pues X, va a tener muchos proveedores, le van a llegar a lo mejor a Granel y ella necesita empaques para hacerlos en presentaciones individuales o grupales de 5 ahora con la pandemia o de 10, etcétera, con esos frascos reciclados o empaques reciclados que está muy padre la idea, ¿no? Esos componentes, todos esos componentes ahí vemos, ¿no? Necesitan echarlos a andar, pero ahorita hay que analizar cuáles son. En primer lugar, pues la materia prima, ¿no? Pero también van a necesitar, vean en la parte de abajo, van a necesitar equipos, van a necesitar máquinas. A lo mejor necesitan un automóvil o un medio de transporte, a lo mejor también necesitan puntos de venta, si es un esquema tradicional, necesitan a huevo puntos de venta, necesitan tecnologías de la información, ahorita el meterse al mundo digital, quizá necesiten bodegas, quizá necesiten infraestructura logística y oficinas, recursos intelectuales, eso es muy importante, ¿no? El capital humano, recursos humanos, necesitan conocimientos o know-how, alguna patente, no sé si alguien de ustedes tiene alguna patente, necesita tener los derechos de uso, en el caso que alguien les haya dado el derecho y necesita recursos financieros, lana para arrancar un negocio o capital de trabajo, esto es, digamos que es una línea, ¿no? Es una línea en la que tenemos primero los insumos, luego el proceso de producción, sea esto productos, urgencia de marketing, ustedes tienen que crear contenido, ¿no? Y ahí está ese proceso de producción y la venta, todo ese proceso junto hacia una empresa, adicionalmente abajo hay algo que le llamamos publicidad y abajo de ello soportado algo que se llama administración y finanzas, eso es sí o sí en todos los casos, pero ahora ¿qué pasa? Ese es el punto seis, todo eso que está el monito representado con una caja de herramientas parado, se tiene que transformar a esto, ¿no? El monito que está en lugar de estar parado está trabajando y esto describe la acción de pasar desde los insumos a la producción a la venta, es importante y nos dice el canvas ¿qué acciones críticas debemos realizar para operar de manera exitosa? Ah, pues bueno, aquí no dice insumos, ¿no? Pero son los insumos antes de todo, el diseño, la producción, el armado de los productos, el entrenamiento de tu gente, la resolución de los problemas y la operación y como les digo, la publicidad como base y la administración y las finanzas como base, eso es lo que todo negocio debe tener. Hay algo muy interesante en esta relación entre el punto seis y el punto siete es que si ustedes a pesar de que contemplan todo lo posible que tiene que haber en el negocio pero y le detallan muchísimo pero al final en el siete no lo echan a andar su negocio fracasa o tienen mermas tienen y al revés igual si ustedes contemplan todo el punto siete de PAPA el proceso que les comentaba pero se les escapa algún algo del punto número seis algún recurso clave le van a batallar entonces tiene que haber una planeación a veces uno como emprendedor no lo asimila y se avienta y sobre la marcha van saliendo las cosas y su negocio madura en un año ocho meses y eso nos pasó acá en la franquicia nosotros desarrollamos un modelo muy padre muy barato y sobre la marcha fueron saliendo cosas de administración para ser eficiente el asunto y ahorita ahorita yo creo que estamos en un punto de madurez muy bueno después de un año de tener las franquicias en el país son 229 franquicias y 30 estados los que cubrimos ya en un año más o menos y han salido cosas interesantes que nadie nadie había previsto la verdad ni los financieros ni los de producción ni los de ventas incluso ¿no? hay a veces argumentos que se tienen que romper en las ventas y cosas que se tienen que arreglar en producción que hacen que el punto seis y el punto siete funcionen haciendo funcionar el seis y el siete que es mucha chamba como ven ya no es tan romántico como los primeros cinco puntos si no es más de ponernos a chambear es más duro si a veces cuenta mucho más el seis y el siete que toda la planeación de la parte que ya vimos anteriormente la la como dice mi papá la carga se echa la carga y vamos a otro punto importante que se representa con dos argollas o dos anillos ¿qué les representa a todos ustedes esto? si pensaron en una boda que felicidades es el término correcto el término exacto nos dice red de alianzas o alianzas clave esto es que nos tenemos partes relacionadas que tengan el que nos el negocio que el negocio funcione y que prospere una pregunta que nace ahí es que alianzas críticas debemos completar ustedes pueden conseguir aliados clave y no hay otros que que no sean más que sus proveedores si ustedes quieren entregar un producto de calidad pues tienen que ir con un proveedor de calidad ¿no? cuántas empresas no hemos visto que por querer ahorrar bajan su calidad y luego truenan ¿no? baja su calidad y bajan los clientes entonces abajo en aranjado encontramos que la motivación para crear alianzas es la optimización y con más óptimo sea su negocio entre más estén vendiendo mejores precios van a tener pero también podemos reducir los riesgos certidumbre ¿ustedes por qué creen que los bancos contratan a servicios de transporte de valores les saldría muy caro y muy riesgoso hacerlo ellos mismos ¿no? nos contratan a un tercero para que vaya por el dinero y esos terceros tienen un seguro contra robos y ellos se hacen cargo ¿no? si le roban se activa el seguro y ellos y la empresa de transportador de valores lo cubre pero si hay muchísimos casos motivaciones para crear alianza la última es la adquisición de recursos y actividades particulares cuando ustedes no pueden o no son expertos en algo lo mejor es contratar a alguien que sí sepa y que luego con el paso del tiempo puedan ustedes adecuarse y hacerlo ustedes mismos o encontrar otro producto que les ayude que les facilite las cosas veo una pregunta en el chat ok adelante Irma es bien bien entonces es este perdón el 8 de le voy a platicar una una anécdota que pasó por ahí hace algunos años hay una marca que se llama Andre Vady Andre Vady es una empresa de ropa de aquí de Jalisco hacían abrigos al principio y era una empresa familiar vendía los abrigos en 200 300 pesos se dieron cuenta que en la ciudad de México los clientes que tenían se llevaban por montones y los vendían en 800 pesos los dijeron bueno porque no hacer una tienda hicieron una tienda aquí en Guadalajara empezaron a crecer por la calidad que tenían se profesionalizaron dejó el papá el negocio se lo dejó a los hijos lo empezaron a crecer a crecer a crecer y en una charla que tuvimos en una charla que tuvimos yo les preguntaba que cómo era que cuánto gastaban al año en ir a Italia y en ir a Francia en ir a Nueva York para preguntar o para ver las nuevas tendencias y me dice Alejandro ¿sabes qué Lalo? nosotros gastamos 40 mil pesos y yo le dije no manches 40 mil pesos para el viaje a Milán a París a Nueva York dice no güey es que nosotros compramos un catálogo un catálogo así de gordo una revista así de gorda en la que vienen todas las pasarelas del año las últimas pasarelas del año en las ciudades principales importantes de la moda incluido Tokio dije ah cabrón entonces eso está muy padre y 40 mil pesos o sea yo yo pensaba que este cuate como si abrigo se iba a Milán se iba a las pasarelas y de ahí tomaba fotos y se traía y se las piratía pues no ya le llegaban en la revista en la revista cuando llegaba a Guadalajara a las oficinas arrancaba arrancaba las hojas las pegaba en una pared y le hablaba a sus creativos y le decía a ver vénganse ahí están las temporadas por favor inspírense les llevaba comida pizza para que se desvelaran y hacían maravillas entonces la siguiente pregunta que me inquietó fue ¿cómo consigues el tema de colores para las temporadas? me dice bueno Lalo nosotros contratamos a una marca internacional que es el estándar de colores esa marca se llama Pantone y Pantone nos dice cuál es la tendencia de colores en todas las industrias para los cuatro años que siguen entonces eso fue en 2013 ellos ya estaban viendo la colección que iban a sacar en 2017 porque los Pantones pues ya le daban para ese año entonces esa planeación resultó muy buena entonces yo ya estaba sacado de onda me platicaron la historia de su proveedor de cómputo y me dijeron mira es que nosotros empezamos ahí en Atotonilco a trabajar con computadoras armadas con un ingeniero que es de aquí del rancho pero conforme fuimos abriendo tiendas necesitamos un sistema y compramos un compact luego ya no nos dio y luego instalamos el SAP pagamos siete millones de pesos por instalar el SAP en las 34 tiendas y yo dije órale entonces es un proyectazo entonces ya tenían tecnologías de la información tenían la moda lo que venía en los años y los colores pero quisieron darle algo más y a mí me ahí me lo confió en su en su oficina que los buscaron que buscaron la forma de tener un patrón para cuerpos mexicanos porque pues si van a Estados Unidos y compran un abrigo en JCPenney que JCPenney en paz descanse ya está quebrando no les va a quedar o les queda apretado de la panza o les queda muy apretado de los hombros pero hay una razón el cuerpo mexicano y el cuerpo latinoamericano en general se parece mucho es diferente a un cuerpo caucásico así que ellos decidieron gastarle en investigación con un proveedor muy padre de Nueva York para hacer un estudio de los cuerpos mexicanos pues no hay otra cosa más que medir gente medir 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 y encontrar un patrón pues bueno esta empresa de Nueva York les dio una solución muy padre y muy creativa armaron unas cabinas de tamaño o de un ser humano un poquito más grande que un ser humano se las llevaron a los centros comerciales su talla de pantalón en Dona Carán en Diesel en Levi's métase a la cabina y abra sus manos entonces la señora se metía muy contenta abría las manos había un escáner que hacía el escáner le daba vuelta la señora la medida recababa sus medidas y todo todo ese dato se iba a una eso lo multiplicamos por cinco ciudades en el país Ciudad de México obviamente Monterrey no recuerdo si por ahí se fue una a Mazatlán pero bueno el caso es que con estas cabinas recabaron datos de los cuerpos de 10 mil personas a nivel nacional y en esa base de datos se hicieron patrones y esos patrones entregados a André Badí junto con el pantone y junto con las pasarelas en la revista hicieron que esos abrigos y esa ropa pues te quedara al fregarazo entonces tú te pones un abrigo André Badí ahí tengo uno yo y pues me veo hasta que hago ejercicio la neta porque le gastaron mucha lana en ese estudio y si tiene su razón de ser que hayan encontrado el patrón del cuerpo mexicano somos distintos así que ese promedio de 10 mil personas le sirvió ¿por qué hablo de André Badí? porque ellos hicieron alianzas clave tanto con esos editores de la revista porque les ahorró mucha lana y además ahí tienen toda la tendencia con pantone porque les ayudó a identificar la tendencia de colores en cuatro años en el futuro con esta empresa de Nueva York que le ayudó a hacer la medición de los cuerpos mexicanos y la de tecnologías de la información HP porque recuerdo que me decía que iban a abrir una tienda en Panamá y que era difícil que el ingeniero que estaba aquí o los de Compaq fueran hasta Panamá a hacerle las revisiones entonces contrataron a HP y dijeron bueno HP hay en China hay en Japón hay en Panamá hay en Guatemala hay en México entonces el soporte yo pago una póliza y me pueden atender en todo el mundo entonces eso es muy muy importante y finalmente el punto número nueve de la presentación que se llama estructura de costos necesitan analizar bien cómo es que están gastando el dinero si tienen costos fijos adelante oficina empleados etcétera costos del capital humano el arrendamiento es muy importante por favor analícenlo siempre si les si les resulta más fácil arrendar un bien que comprarlo arrendarlo les voy a decir les permite deducir en Hacienda todo tanto IVA como como arrendamiento para los para sus impuestos para deducir impuestos el costo de materias primas tienen que analizarlo siempre no se queden estáticos tienen que estar viendo todos los días si hay un mejor proveedor si hay una mejor tecnología hay que analizar también la columna de costos variables porque los costos variables bueno bueno tienen que analizar los costos variables puesto que según lo que vendan esos según lo que vendan es lo que va a aumentar su costo si venden poquito pues el costo se les va se les eleva muchísimo perdón si venden mucho el costo variable aumenta si venden poquito el costo variable disminuye pero si los costos fijos son los mismos ahí tienen una bronca si venden menos y los costos fijos están igual le van a estar perdiendo utilidad tienen que encontrar también economías de escala es decir buscar buscar la forma en que cómo ahorrar cómo comprar cómo juntarse con más personas que compren el mismo producto quizá para que se ahorren hay una lana por volumen y economías por amplio scope ¿no? por por amplio margen de utilidad todo hacen si al final de todo hacen el cálculo entre los entre la parte de ingresos menos los costos van a encontrar por ahí una utilidad bruta esa utilidad bruta hay que sacarle los impuestos y van a tener una utilidad neta que ustedes sabrán a dónde la mandan sea inversión o a gastársela ahí en playa del Carmen y Campo ¿va? entonces este es el resumen este es el resumen del Canvas como ven no es lo mismo estudiar un plan de negocios tradicional en el que nos tardamos a lo mejor seis meses en desarrollarlo en la escuela en la facultad en la universidad en las carreras de negocios y de marketing nos enseñan la materia horrenda que es plan de negocios y nos hacen crear estructuras que no se necesitan por ejemplo hay casos de miedo que a mí me dan aquí en la universidad algunos compañeros profes que están en esa lógica de enseñar plan de negocios que le asustan a los muchachos y les dicen a ver créame tu empresa el modelo de tu empresa cuál es tu plan de negocios y les tachan su trabajo porque no contemplaron un área jurídica con tres abogados entonces yo he tenido ahí discusiones con los profes les digo a ver cabrones no tiene no tiene necesidad el alumno de crear una estructura obesa con un plan de negocios cuando todavía no tiene ni siquiera su segmento de clientes ni su propuesta de valor entonces para que le quieras descargar una nomina tres abogados o un despacho externo tres abogados cuando ni siquiera tienes problemas ni siquiera tienes el producto ni siquiera entonces recuerden es que la parte más importante de un negocio no es engaño la parte más importante de una empresa son las ventas y si están listos para esa discusión adelante porque si no vendes no administras si no vendes que administras entonces preocúpense cuando cuando tengan problemas de ventas ese es un verdadero problema cuando sean problemas de administración o de impuestos no pasa nada cuando sean broncas de ventas ahí está el detalle y ahí está la clave bien esa es la representación como lo ven ahí los nueve bloques son muy sencillos lo representan de esa forma tan peculiar por ejemplo la de fidelización con un corazón porque pues si precisamente buscamos quedarnos en el corazón de los clientes la propuesta de valor con un regalo si las alianzas clave con unas argollas y todo todo es es intuitivo lean ese libro de business model generation yo lo tengo por ahí en digital por favor le voy a pedir a diana que me haga el favor de pasárselos no les no les tenía que decir que era pirata el libro porque no soy un profe pirata pero lo pueden comprar en amazon está 700 800 pesos pero aprovechenlo cuando es para fines didácticos hay libertad para para pasárselo entonces considero que son un buen grupo y estos son este es el lienzo que ustedes deben tener ahí en su casa imprimirlo porque este lienzo ahí lo pueden rayar le pueden poner post-it y se ve muy bonito y además todo es cambiante eso el canvas es lo más dinámico que hay cuando quieran cambiar un segmento de clientes pues tienen que hacer los padres ¿no? bien pueden trabajarlo en equipo darse con su equipo de confianza para desarrollarlo y así se ve ¿no? ¿no? bien esos son mis datos creo que cumplimos en tiempo con una horita este ahí están mis datos siéntanse con la confianza de mandarme un mensaje si así lo consideran muchas gracias terminamos con 24 Diana adelante muchísimas gracias maestro sí justito tenemos la horita este vamos a destinar unos minutitos para poder contestar unas preguntas que tenemos en el chat no sé cómo está usted de tiempo si podemos dar unos 5 10 minutitos no, sí adelante excelente muy bien como primera pregunta tenemos creo que es una duda es de Katie Ordóñez nos comenta buenas tardes yo soy Katie Ordóñez saludo desde Comayagua Honduras yo trabajo en el rubro del turismo y con la pandemia nos tenemos que reinventar y no sé qué propuesta de valor podemos tener creo que esta es una pregunta que mucha gente que andamos aquí en la zona turística nos estamos diciendo ¿en cuál rubro perdón? ya lo estoy leyendo del turismo pues bueno la propuesta de valor ahorita con el tema de la pandemia está muy padre ¿no? en primer lugar es cómo cómo híjole cómo ofrecer precios que hagan atractiva la visita a un lugar la verdad es que si se meten a la página de Viva Aerobús los vuelos están en 177 pesos o sea es increíble ¿no? tienes que cambiarle la atención el servicio la accesibilidad que se sientan sobre todo ahorita que se sientan seguros de visitarte la verdad es que mucha gente sigue teniendo miedo a la pandemia así que lo que menos debes lo menos que debes hacer es decirle a la gente que es un lugar seguro que está sanitizado que le vas a dar la misma atención que el tema de sana distancia se respeta digo no sé si en Honduras el tema de sana distancia debe ser igual que en México aquí nosotros el gobierno federal nos dijo que se llamaba Susana Susana distancia no sé cómo en Honduras lo llaman pero sí es eso la propuesta de valor ahorita aparte del servicio que le das es que se sienta seguro que se sienta libre de COVID entonces necesitas datos del lugar necesitas datos de Comayagua de la de la de la prevalencia de contagios y hacerle ver a la gente que es un lugar libre de contagios y sobre todo promover con tus con tus partners de gente que es prestadora de servicios turísticos que hagan lo mismo para que todo Comayagua pueda ofrecer ese servicio de limpieza de COVID hacerse hacerse sus pruebas que haya certificado que la gente no está no se está contagiando y pues ahorita es eso lo digital tienes que meterle mucho tema digital ofrecer muchas promociones para que pero que sean parejas y que haya ese respeto por la sanidad siguiente voy a voy a ir leyendo Diana Magdalena Ramírez cuál podría ser la propuesta de valor si en mi caso estoy pensando desarrollar una línea de ropa con materiales ecológicos hay que ver qué materiales ecológicos no sé a qué materiales te refieres Magdalena me podrías explicar en sí esa es una propuesta de valor el que hagas una línea de ropa con materiales ecológicos ya representa una propuesta de valor ahora hay que ver qué exclusividad le das al cliente si la personalizas puede salir muy padre ¿no? Carlos saludo maestro Mendoza gracias por sus aportaciones Carlitos saludos amigo cómo incluir nuestro negocio sustentable la tecnología ante la nueva revolución industrial de la industria 4.0 pues bien aprovechar esos sí o sí Carlos ya lo hemos visto en las charlas que hemos tenido amigo el tema de digitalización el tema de utilizar el big data el tema de utilizar la robotización la inteligencia artificial de hecho si ustedes lanzan una pauta a Facebook ya están utilizando inteligencia artificial porque les segmenta el mercado y les dice hacia quién ustedes le pueden decir a Facebook quiero que vayas a la persona que está buscando ropa ecológica ropa con materiales ecológicos eso es ya están utilizando tecnologías de la información en un taller que tuvimos por ahí con Carlos Ayala aquí en Guadalajara en el centro de software pues analizamos muchas cosas ¿no? hacer realidades aumentadas en la ropa que dirigieran a una etiqueta que se fuera a su página todos esos elementos funcionan Irma Casas Raygoza ok nos lo mandarían por email adelante adelante sí ya pasé mis datos Cristina Atenea ok listo mis datos gracias Alma Rosa muy bien explicado gracias gracias Fadra Fonseca gracias ok 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 el link ok dice Magdalena Ramírez textiles reciclados de bambú sí sí claro sí se pueden sí se pueden tomar como propuesta de valor en sí es todavía yo he visto ropa que se hace con reciclados de bambú pero hay otros materiales que olvídate está de loco si tú tienes una si les haces una propuesta de valor de material muy contaminante y lo conviertes a textil y sin daño al ser humano olvídate te vas para arriba ¿no? aquí es usual en tierras jaliscienses que que el bagazo del agave se empiece a utilizar ya hasta en el concreto es algo bien padre porque normalmente es eso y los lixiviados Carlos tú más que nadie los sobras son un problemón de contaminación ¿no? pero el bagazo sí se puede utilizar fibra se mete a los tuvimos por ahí un taller con unos chavos que le metieron el bagazo del agave o el desperdicio ya del agave la fibra a unos ladrillos entonces lo hicieron más ligero y guarda la resistencia olvídense chulada Angie Castañeda mi negocio es de productos naturales para el cuidado y salud personal hechos con productos naturales nuestra propuesta de valor es que hemos tratado de hacer los productos más específicos y no que una crema ataque todos los problemas por ejemplo sigan 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 haciendo busquen a este cuate ahorita está participando por un premio Seasons Seasons Love Your Skin busquenlo así lo van a encontrar se llama Jacob Macías es muy muy cuate este chavo en el 2013 2014 se inventó la propuesta de valor de una de una crema para pieles latinas entonces el cuate empezó en la azotea de su casa está muy chido está creciendo mucho este carnalito estaba en la azotea de su casa empezaron a vender empezaron a crecer por redes sociales luego fueron a vender a una tienda que se llama Nuevo Mundo los aceptaron entraron y ahorita ya le compite bueno desde hace algunos dos años le compite a Lancome en número de piezas vendidas no en volumen de venta monetario porque Lancome cuesta N cantidad N tres veces y Season's Large Skin cuesta la mitad de la mitad de lo que cuesta Lancome pero el número de cremas vendidas este cuate ya se los llevó entonces está haciendo bronceadores para pieles latinas cosas para pieles latinas ¿por qué? porque no había en el mercado de la cosmetología no había para pieles latinas era era algo algo que a lo mejor él visualizó ahorita es ahorita digamos que es discriminatorio no sé si se pueda llamar así no porque si si tú le puedes decir a una persona que ahí le va una piel para piel una crema para piel latina a lo mejor se va a ofender con esto de de los milenials ¿no? y la y la generación de cristal pero pues le encontró el nicho y la gente lo está comprando sabroso ¿eh? así que sí puede ser cremas específicas productos arbolaria específicos no sé no conozco su mercado a detalle pero si a este chavo le está funcionando siempre funciona ¿no? puede ser incluso tan personalizado y específico como algo hecho particularmente para el cliente yo me imagino una plataforma en la que se pueda meter el cliente y que esté un montón de un montón de ingredientes y que el mismo cliente pueda decir ah ahora quiero para cansancio quiero este quiero ruda quiero romero quiero tal cosa ¿no? y que él arme su crema le va a costar un varito más pero se la personalizas ¿no? y va a tener una una propuesta de valor muy personalizada muy ad hoc y se va a sentir contento es más hasta le pone su nombre ¿no? crema especial para fulano de tal y olvídate se vuelve loca la gente cuando un producto trae su nombre bien Angie Ana Cecilia levantó la mano por favor ¿no? Ana ¿estás por ahí? Ana Cecilia sí buenas tardes adelante sí buenas tardes ¿me escuchan? sí adelante Ana Ana adelante sí lo que pasa es que no me queda muy claro lo de qué es a qué se le llama específicamente la propuesta de valor yo la entiendo como que yo tengo en este caso este tengo jabones este en venta tengo cremas y tengo nutricionales la propuesta de valor creo yo si si este a lo mejor estoy confundida este que la propuesta de valor sería que yo esas este esos jabones esas cremas y los nutricionales yo les diera aparte no sé a los nutricionales un recetario a las cremas una un como video de para su aplicación y a los jabones un uso específico por ejemplo este espiritual o de limpia sí 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 yo tranchaba la propuesta de la propuesta de valor sí mira Anita hazte una pregunta en qué soy diferente a los demás esa es la propuesta de valor ok qué me hace especial y único que los demás que nadie ofrece ¿no? ok esa es esa es la pregunta clave tú puedes resolverle problemas puedes resolverle cosas de higiene personal puedes meterte al tema espiritual sí pero en qué eres diferente a todos los demás hay muchos jabones o muchos muchos productos que ofrecen tema espiritual ¿no? ok pero cómo tú te haces diferente a todos ellos prestando ese servicio bueno yo les 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 daría una garantía de que si no les sirve este pues les devolvemos su dinero aguas con eso porque luego la gente es bien especial ¿eh? sí estas garantías estas garantías con mucho cuidado pero sí tiene tiene sentido lo que dices hay que buscar digo en la presentación que te vamos a enviar lo vas a ver por favor aviéntate el libro el libro te va a dar mucho mucho norte específico con mucho detalle digo tenemos una hora normalmente el canvas hacemos magia en una hora pero el canvas le decía Carlitos ahí a la que el canvas es para darse en ocho horas en ocho horas o a veces en un curso de dos meses nos vamos punto por punto desarrollando cada uno de los bloques el libro el libro es business 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 model aquí lo estoy poniendo en el grupo su autor es Alexander Oster Valder se los mandamos por correo me pongo de acuerdo con 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 Diana para enviárselos ok lo que pasa es que yo aquí no le encuentro a mi teléfono donde puedo mandar este mi correo electrónico porque le estoy queriendo mover y no veo la la opción para mandar mi correo electrónico a ver lo voy a escribir aquí este dímelo por favor perdón no no te preocupes Ana nosotros ya tenemos sus correos registrados todos los que están en esta clase automáticamente van a recibir el video de la clase y la presentación no te preocupes ok muchas gracias adelante ¿alguien más? creo que hasta ahora son todas las preguntas maestro muchísimas gracias por su tiempo por darnos esta explicación de un de un modelo tan importante al momento de emprender un negocio en en nombre de Erden Life University les agradecemos a todos por haber estado aquí si nos permiten un poco de su tiempo les queremos presentar una de las ofertas educativas que tenemos en la universidad con la maestría en ecoemprendimiento tenemos tenemos aquí a la licenciada Daniela Hernández ella forma parte de la universidad es licenciada en relaciones internacionales y fundadora de Maya Cabab este Daniela si ¿verdad? muchas gracias Diana muchas gracias gracias maestro Eduardo fue muy muy interesante se nota que maneja muy bien el modelo Canvas y nos alegra pues que propongan este tipo de modelos como usted mencionaba muchas veces nos meten que tenemos que hacer un plan de negocios durante seis meses y resulta que lo terminamos y pues la idea ya no es válida o nos damos cuenta pues que lo conceptualizamos mal ¿no? entonces una de las cosas que también buscamos promover como universidad y nos alegra poder hacerlo después de esta clase con el maestro es salir al mundo y probar eso es emprendimiento creemos que todas las personas tenemos un un emprendedor dentro este emprendedor puede muchas veces ser un empresario tener su propia empresa o puede formar parte de una organización no gubernamental puede incluso ser un emprendedor dentro de gobierno que quiere empujar las cosas que quiere hacer las cosas diferentes o dentro de su empresa ¿no? entonces esta maestría está muy enfocada a las personas que quieren hacer su proyecto realidad me voy a permitir compartir pantalla para mostrarles un poco más gracias a las personas que se quieren quedar a escuchar un poco más de esta maestría en el emprendimiento cualquier duda por favor pueden utilizar el chat para que Diana pueda hacer pueda hacer los comentarios pertinentes cabe destacar que las maestrías tienen aval por parte de la Secretaría de Educación lo que menos nos importa es el título para nosotros lo más importante es que podamos vivir el conocimiento que regresemos a esta parte de educación como un proceso de aprendizaje de amor por crecer de utilizar la educación como una herramienta para transformar el mundo somos la Earth and Life University estamos ubicados en Riviera Maya entonces no sé de dónde las personas están conectadas pero que sepan que en Riviera Maya tienen su casa y no lo decimos por decir sino que sepan que como universidad siempre queremos albergar a personas que estén preocupadas por el medio ambiente y que estén preocupadas por la sociedad ¿Por qué les invitamos a estudiar dentro de la Earth and Life University y por qué también somos diferentes? Uno buscamos facilitar el conocimiento es decir ya toda la información está a un clic de distancia pero al final hay muchísima información y eso no significa conocimiento algo que tenemos muy claro en la universidad es que el conocimiento se construye entre todos y entre todos los que formamos parte de una generación junto con el equipo de trabajo de la universidad junto con los profesores vamos a co-crear algo mejor a partir de mi experiencia de la experiencia de mis compañeros de la experiencia de los invitadores para llegar a un punto en común y puede ser a través de proyectos individuales y para nosotros sería increíble que pudieran hacer proyectos grupales y que puedan sentir el apoyo de la universidad como universidad ponemos siempre a disposición de todos nuestros alumnos los recursos que podamos ofrecerles a través de acercamiento con otras instituciones a través de acercamiento con posibles stakeholders que puedan estar interesados en comprar su proyecto en invertir en ser usuarios y formar una cadena se lo llamo cadena de favores pero va más allá formar una cadena ecosistémica simbiótica en donde todos ganemos buscamos siempre la retroalimentación no creemos en las calificaciones porque si nosotros les ponemos un 6 un 7 un 10 ¿qué significa realmente ese número? entonces nos enfocamos mucho más a evaluar proyectos evaluar sus habilidades a través de proyectos presentados y no van a ser precisamente con un número sino se les va a decir qué es lo que están haciendo bien qué hay que seguir haciendo y qué es lo que tenemos que mejorar entonces en ese sentido van las evaluaciones dentro de la universidad buscamos siempre generar emoción la curiosidad es la semilla del conocimiento y queremos que salgan con más dudas que con respuestas de cada sesión entonces ese también es nuestro compromiso y finalmente buscamos ofrecerles independientemente de la maestría que tengan acceso a otros espacios de aprendizaje donde puedan crecer emocionalmente espiritualmente físicamente porque todo eso forma parte del bienestar necesario para aprender algo nuevo para nosotros lo más importante es transformar agentes de cambio sabemos que primero cada uno de ustedes que está conectados e incluso los que ya se desconectaron sabemos que tienen este gusanito por hacer algo por el mundo que tienen este gusanito por cambiar porque si no no estarían buscando herramientas no estarían buscando educarse para llegar a esto entonces buscamos siempre agentes de cambio y que salgan con algo tangible de la maestría es decir ustedes van a invertir dos años de su tiempo de su dinero y de su vida en estudiar esta maestría y no queremos que lo hagan simplemente por tener un título o decir esto es mi siguiente paso de vida lo que queremos es que durante estos dos años experimenten echen a perder se ensucien las manos no creen un emprendimiento sino que pongan a prueba tres, cuatro, cinco emprendimientos y que veamos de la mano de personas que saben cómo podemos acortar ese camino a lo que se puede llamar éxito o ese camino de evitar todos los errores que hay en la etapa de inicio de un emprendimiento y realmente consolidar negocios y sobre todo con la visión de sustentabilidad porque en este momento nos enfrentamos a muchos retos ambientales esta es una de las partes por la que nació la universidad la Earth and Life University nació para involucrar la sustentabilidad como un área básica de la vida creemos que es una urgencia presente y sabemos que es el futuro de hacia donde vamos como sociedad entonces necesitamos cada vez negocios y personas que tengan esta visión sostenible tanto ambiental como social y económica para generar proyectos realmente de impacto y que puedan generar ingresos porque a diferencia de una ONG de una organización civil la empresa tiene que generar sus propios recursos y también para eso hay que ser creativo y también para eso se puede tener una visión sostenible sin dañar el medio ambiente y utilizando nuestro entorno de manera positiva para lograrlo para quien está hecha esta maestría para emprendedores que estén iniciando su negocio para directivos gerentes directores de empresas y organizaciones para coaches mentores consultores y bueno esta es nuestra ruta de aprendizaje por favor si hay alguna pregunta me pueden interrumpir la ruta de aprendizaje está pensada en cuatro semestres semestre de siembra germinación crecimiento y cosecha para nosotros el de cosecha pues va a ser el resultado de todo lo que hemos estado plantando y cuidando nuestros proyectos a lo largo de estos dos años siempre tenemos una materia de ecosistemas para entender nuestro entorno tenemos una materia de liderazgo socialmente responsable enfocada a crear líderes y finalmente tenemos un seminario de innovación es decir las maestrías no están enfocadas a investigación entender bueno entender la investigación como hacer trabajo de campo no como decir esto es lo que dice el libro y esto es lo que es sino atestar a pivotear no estamos en contra de la investigación sino es investigación aplicada investigación aplicada a mi proyecto ¿para qué? para proponer algo diferente al mundo y bueno va acompañada de asignaturas como modelo de negocios sostenibles ecoeficiencia competitividad empresarial el comprendimiento y creatividad cultura y economía empresa intercultural plan de negocios y cada una de estas de estas áreas vamos fortaleciendo su proyecto algo que nosotros queremos compartir es que nuestros lo que buscamos en nuestras clases es que sean espacios no solo donde el maestro va a compartir unos conceptos sino parte de la clase se va a hablar sobre unos conceptos que van a poner ejemplos se van a hacer debates estudios de caso análisis pero lo más importante es que ustedes usen esos espacios de clase para decir yo me estoy enfrentando esta problemática en mi negocio ¿qué es lo que puedo hacer? entre todo resolver ese problema decir este problema o estoy enfrentando esta situación o tengo estas tres ideas de negocio cómo lo podemos validar y aprovechar estos espacios en donde estamos todos reunidos para realmente trabajar en pro del proyecto o sea para nosotros son estas cuatro horas semanales que son lo que duran las sesiones de la maestría esas cuatro horas semanales que se dediquen por completo su proyecto a mejorarlo a revolucionarlo ¿qué fechas tenemos durante agosto para este semestre el 31 de agosto terminamos cerramos inscripciones para iniciar en septiembre y el siguiente calendario cerramos inscripciones en febrero del 2021 nuestros horarios no sé si alguien está en playa del car en ribera maya para las personas que quieran horarios presenciales pero por el momento debido a la contingencia solo tenemos la maestría de manera virtual que son los martes y jueves de 7 de la noche a 9 de la noche horario ciudad de México y dura 4 meses tenemos una inversión única de 5 mil pesos 250 dólares en caso que esté alguien fuera de México y con esta inscripción les incluye alguno de nuestros talleres que están enfocados al crecimiento personal como lo es productividad liderazgo desarrollo de talento emprendedor a través de arquetipos tenemos otro taller de fotografía para las personas que deseen explorar estas áreas creativas entonces buscamos ofrecerles algo más no solo de lo que quieren estudiar sino que pueda complementar su crecimiento personal y son mensualidades de 8 mil 900 pesos que son 445 dólares algo importante también que tenemos es de que en caso de que estén dentro de una empresa que sepan que su maestría es deducible de impuestos en caso de que eso también les pueda ser factible para las algo importante también tenemos becas son becas especiales y pues que hay un proceso de selección para llegar a ellas pero que ponemos a su disposición uno es la beca semilla es la beca de talento es para animarles a que apliquen con un proyecto qué es lo que quieren hacer cuáles son los objetivos qué problemática quieren solucionar cómo lo quieren solucionar quiénes van a ser sus beneficiados cuál es su visión a largo plazo entonces a través de una serie de preguntas les pedimos desarrollen este proyecto y bueno esto va a ser evaluado por un comité para ver la factibilidad y poder aprobarles esta beca esta beca es una de las becas que más impulsamos porque queremos que el primer día de la maestría ustedes ya tengan algo en la mente no es de llegar y me siento y a ver qué pasa sí aparte el proceso de aprendizaje es muy fluido pero por otra vamos concentrándonos en lo que a ti de manera personal por qué estás aquí y en qué quieres destacar y en qué quieres desarrollar el máximo potencial tenemos la beca mujer esta beca perdón perdón nos pregunta Magdalena sobre si las clases son presenciales o no ¿podrías regresar un poquito a ese punto? sí tenemos en este en este semestre estamos abriendo con clases virtuales tenemos la modalidad tanto en línea como presencial en este momento estamos abriendo generaciones modalidad en línea entonces esas modalidades son martes y jueves de 7 de la noche a 9 de la noche todo el material se queda grabado nosotros les invitamos a que asistan en vivo a las sesiones pero si no pueden ese material se queda grabado y ustedes pueden seguir su propio avance y lo que les impulsamos es que en caso de que no puedan estar en las clases en vivo que puedan que justamente las preguntas que tengan o las problemáticas que tengan sobre su emprendimiento que lo puedan comentar que lo puedan dejar por escrito en la plataforma para que el maestro le pueda dar respuesta en la siguiente clase en vivo y que también puedan otros compañeros complementarlo con la idea de no perder esta interacción ¿alguna otra pregunta Diana? espero resolver tu pregunta Magdalena hasta ahorita es la única perfecto tenemos bueno tenemos la beca mujer que con Conacyt afortunadamente Conacyt está apoyando un proyecto de mujeres de la universidad que para las personas que estén aquí conectadas y sean mujeres les invitamos a participar es el programa CIFEM pueden escribirnos también para más detalles que es un programa para capacitar formar y dar acompañamiento y empoderamiento desarrollo de habilidades a mujeres y gracias a este apoyo nosotros podemos ofrecerles este va a ser el único año que vamos a ofrecer esta beca que es la beca mujer del 20% entonces si hay para las mujeres que estén conectadas les invitamos también a que puedan aplicar y tenemos la beca IN LAKESH IN es yo LAK es otro y H es tú significa yo soy tú yo soy tú otro yo y es la beca de la empatía es la beca de entendemos si estamos viviendo una situación económica complicada y a través de una carta motivo es como pueden acceder a esta beca entonces bueno tenemos la posibilidad y esto va a ser el único semestre donde vamos a poder ofrecer estas tres becas beca semilla beca mujer y beca IN LAKESH con la idea pues de hacer más accesible esta maestría para ustedes y la mensualidad puede ser puede quedar entre $7,120 a $3,560 mexicanos o entre $355 a $180 ¿Cuál es el proceso de selección? Dependiendo de las becas que quieran aplicar pero el proceso es que puedan enviar su carta solicitud porque quieren estudiar la maestría de dónde vienen queremos conocerlos queremos saber que somos una opción queremos saber si somos lo que están buscando después de esa carta avanzamos con el caso de que quieran aplicar por la beca semilla avanzamos con la parte de que puedan presentar su proyecto qué es lo que quieren crecer qué es lo que quieren mejorar qué es lo que quieren iniciar y después hay un proceso de entrevista con parte de nuestro coordinador de talento nuestro decano de talento o con algunos de nuestros facilitadores para evaluar esta maestría y pues esto es prácticamente todo de la maestría en el comprendimiento esperamos que pueda ser interesante pueda ser una opción de crecimiento creemos que la educación es la herramienta que todos los agentes de cambio necesitamos para transformar nuestro entorno cuando realmente hay una curiosidad por aprender podemos abrir nuestra mente para entender otras realidades otros contextos y muchas veces nos hace salir mucho más rápido de los problemas con los que nos podemos enfrentar nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en facebook instagram earthlifeuniversity como esta clase en la que estuvieron aquí pueden estar tenemos más de 60 clases en nuestro canal de youtube pueden suscribirse para que les lleguen las actualizaciones y cualquier cosa pues estamos en contacto por whatsapp por correo electrónico y que sepan que en la universidad siempre estamos abiertos a a crear a co-crear proyectos entonces si tienen alguna duda si dicen oigan yo tengo este proyecto oigan estoy viendo que hacer aunque tal vez no sea de una maestría cuenten con nosotros porque al final lo que buscamos son pues ser aliados o ser estos facilitadores para crear un mundo y bueno no sé si hay alguna otra duda o pregunta ok creo que por el momento son las únicas preguntas que tenemos muchas gracias por favor si yo no yo no pude estar desde el principio no sé si lo preguntaron no 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 pero si alguna de las personas que está aquí conectadas ya tiene su negocio o quiere iniciar su negocio por favor escríbanos puede ponerlo aquí por el chat puede ponernos sus redes sociales nos gustaría conocerles un poco más saber qué es lo que tienen planeado o qué es lo que ofrecen al mundo y si en algo de verdad si en algo podemos apoyarles cuente con nosotros nos encanta la parte de emprendimiento y nos encanta la parte eco el medio ambiente la tierra nos mueve y si podemos ayudarles y ser aliados cuenten con ello de mi parte es todo muchas gracias a las personas que están aquí y le cedo el micrófono a la maestra Diana para que pueda terminar esta sesión muchas gracias Daniela pues bueno nuevamente gracias a todos por estar aquí les invitamos a seguir a la universidad en Facebook en el canal de YouTube para que estén pendientes de nuestras noticias para que puedan seguir todos los proyectos que esté lanzando la universidad cualquier duda comentario o interés por conocer más la universidad no duden en escribirnos y pues bueno también no olviden que se les va a hacer llegar el material al correo que nos proporcionaron a la entrada de esta sesión muchísimas gracias y pues aquí nos seguimos viendo muchas gracias que tengamos buena tarde